Hola muy buenas, esta vez os traigo una mini consola retro de las máquinas que había antiguamente hace treinta y tantos años, las cuales he jugado yo y hacía que había muchos juegos y todo eso y bueno hasta hace unos años había también en Mérida una sala de recreativa hasta hace poco o pocos años podría ser ocho o nueve años, tal vez más o menos pero con las nuevas consolas y todo eso pues se ha venido abajo con muchas salas recreativas y muchas cosas no digo que hagamos todavía las haigas, no lo sé, la verdad, pero aquí os traigo esta la mini, sé que está abierta, no le he dado el botón, estaba hablando solo, pero bueno me he dado cuenta antes de tiempo digo bueno, aquí están las instrucciones, la máquina, vamos no lo ha llegado a utilizar ni nada porque ya lo sigo, la he abierto antes, no le he dado bien, no me he dado cuenta y no estaba grabando errores de alguna vez de la cosa y nada, me he dado cuenta antes de empezar a jugar con ella y a ver lo que tiene lo que no tiene y todo eso, sé que tiene, aquí ponía, bueno, las instrucciones, sé que tenía bueno, lo he visto por encima cuando me he dado cuenta de la cosa bueno, pues aquí un poco las especificaciones, mini record creativa de juegos tamaño 70 más 127 por 168 tamaño pantalla 2,2 pulgadas, 44 por 33 salida de altavoz, 1 por 25 vatios, 25 vatios, hostia, entonces debe sonar la cosa para aquí, bla bla bla, 3 pilas, aquí un poco la especificación y todo eso de la máquina a ver, estos puntos para una televisión y nada, aquí un poco también que indicaba los mandos y todo eso aquí está el altavoz ahí está el altavoz el mando por aquí, este ha descendido y ha apagado este no sé qué será no sé son, me parece que para el sonido, será para subir y bajar el sonido los dos botones para una cosa y otra para disparar o atacar esto, a eso de la edición la verdad, no tiene mal tacto parece que dentro de lo que cabe no tiene mala calidad de plástico y todo eso de pantalla no sé qué resolución tendrá si se verá bien o no qué resolución tendrá no sé ni tampoco sé el sonido que tendrá así de las promociones estas que te traen ciertas cosas y todo eso, ¿sabes? no quiero decir nombres como no me pasa pues no digo nombres ¿sabes? sin mucho al amor supondréis de qué cosa serás, ¿no? y por eso digo como tenía ciertas ganas de coger una una consola de estas sí lo que pasa es que las originales que las monos llevan batería y todo eso que para recargar que se utiliza para recargar y todo eso vamos tendrá para recargar y todo lo más seguro no lo sé ya cuando pase un tiempo tengo ganas de comprar una ¿sabes? una de esas que esta lleva 120 juegos ¿sabes? me parece que he podido ver en los whatsapp he podido ver que me parece que lleva 100 juegos 120 juegos oye, dentro de los más no está mal ahora no sabemos si se la han repetido si serán de estos que estén a lo mejor dos o tres capítulos no lo sé ¿sabes? ya los digo ¿qué más? aquí me parece que dice console a ver que lo veamos bien console arcade console arcade aquí a los lados lo dice un poco más o menos console arcade así es de las pegatinas que tiene de las consolas de hace 20 años o 25 o 30 años más o menos y ¿qué más? deciros las patas las pilas que ahora se las pondré ¿qué más deciros? por lo menos la figura de las antiguas máquinas incluso las hay incluso te las venden también ya más actualizada con lo que lleva dentro ya mucho más actualizado ¿sabes? que ya lleva ordenadores por así decirlo y demás este esta no sé lo que llevará por dentro la verdad y ahora veremos si es a color o no a color ¿cómo sonará? ¿no sonará? te vamos a poner las pilas porque ya ¿qué más deciros? aparte descender y apagar sería raro que tuviese pilas los botones para resetear me parece para subir volumen dirección para disparar o golpear o saltar no sé muchas cosas y nada ya después de lo que hay más o menos por fuera es la cosa a ver porque tengo para aquí otras cosas también porque quizás después de este si me queda tiempo a lo mejor haré otro vídeo pero no creo no sé así que nada aquí está está buscando el destornillador el destornillador largo dentro de lo que cabe por una parte útil aquí está la tapita ahí lleva las tres pilas de esta de triple A en que aquí me parece que bueno sí me parece que decía así triple A entonces he acertado siempre es bueno tener pilas por ahí en que sea un paquetito para lo que seamos así en real para lo que seamos en real casi siempre estemos enreando aquí podemos ver que es a color y los juegos bueno lo vamos a apagar por ahora lo vamos a apagar hasta colocar todo esto que por lo menos esté todo correcto está así que por lo menos esté completo la cosa y que lo que sí os doy un consejo si no lo habéis utilizado en mucho tiempo ahora si estáis cada vez por atrás echando una partida a la semana o cada vez que eso los liéis pues oye no hace falta que quitéis las pilas ahora si voy a echar unas partidas que las voy a tener de exposición voy a echar una partida a los meses es aconsejable quitar las pilas para que no se sulfate y se echan las pilas los digo por propia experiencia que me ha pasado a mí ¿sabes? y también en el trabajo mío también he visto muchos casos ¿sabes? de traer pilas sulfatadas venía en la caja ¿no? lo iba a enseñar en la caja pero no la tengo la misma caja de las pilas viene en sulfatada porque a lo mejor han pasado un montón de tiempo no la habrán vendido no la habrán sacado mil cosas ¿sabes? pues entonces al pasar tiempo se han sulfatado y entonces pues han tenido que mandar a reciclar como yo vosotros sabéis que estoy trabajando en una planta de reciclaje pues he visto muchas cosas de esas así ¿sabes? incluso veisla así en el trabajo incluso a mí que a la mejor se ha tirado un montón de tiempo guardado por lo que sea ¿no? porque lo he guardado se me ha pasado y cuando he ido a echarle mano a echar nada a la cosa entonces inservible de no cambiarle esto de las pilas las chapitas que lleva ahí ¿sabes? entonces para nada se sulfata una cosa y otra y bueno la encendemos ahí no tarda nada en encender bueno hacemos una prueba aquí en este botón ah no mira para el volumen pues tiene bastante volumen se cae en silencio ahí oye desde lo que cabe tiene bastante sonido ¿eh? vale son tres golpes lo que tiene uno dos y tres y ya el cuarto pues se pone en silencio bueno bueno le voy a dar la vuelta le voy a poner la vuelta a ver a ver vean ah vale lo que estaba diciendo yo bueno pues entonces ahora los doy la vuelta porque ah vale voy a prender un poquito aquí ah vale entonces funciona bueno sin más demora voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis la cosa como la pantalla y todo ese manejo y demás bueno la vuelta bueno ahí tenéis las cosas que son 120 juegos en uno no sé si se verá lo veréis bien aquí la pananquita para seleccionar el juego vamos a ver ese esto será así ahí ahí como ahí más o menos este no sé cómo será la verdad bueno ah vale habrá que ir cogiendo lo lo que va cayendo de arriba el color el color que sea este nada más que para adelante para atrás cogiendo la cosa el color que sea y rellenando supongo yo que será así ahí rellenando la cosa el color que te pida será así bueno bueno aquí supongo que será para resetear y nada aquí vamos a ver ese primero el que es a ver ahora este es de aviones supongo yo que será para para doble vale así tiene buena resolución oye dentro que cabe no tiene mala resolución peor creí que la voy a tener hay que me dan hay que hostia me dio hay mandado claro estoy aquí a través del móvil y demás y todo y claro bueno vamos a por otro así para el que entienden cree vale este no sé cómo será este me parece que un poco más o menos este me parece que un poco más o menos que el otro lo único que será una segunda parte o no sé la verdad este va engordando si se mete otro ahora me acabo de dar cuenta que si se mete otro no ve si se mete ese quita quita punto entonces que este será un poco más o menos queda uno a ver vale más o menos bueno vamos a ver otro por estación este un poco más o menos este un poco más o menos que la nave manda oye estoy aquí esto de los aviones me gusta también me gusta porque de la época mía más o menos oye pues si quiera que hacemos un segundo capítulo jugando a ver hasta dónde llegamos con mejor el móvil vamos a pasar 120 a ver a ver a ver a ver a ver a ver cuál es este más este no como los marcianitos más o menos claro estoy aquí probando y demás perdonadme por lo malo que soy a ver a ver ufo lo hace lo hace me parece que es de coche no sé ahora vamos a ver si es de coche o no me parece que sí tiene de coche nave pero este es de nave ahora hay que darle esto es como de coche este es de coche pero lo único que es de nave que me choco ahí va adiós adiós este es de carrera pero de nave adiós bueno tampoco estoy en serio adiós adiós vamos a darle a resetear bueno vamos a bajar de volumen para que se me entienda oye tiene buena imagen oye dentro de lo que cabe la pantallita está bien no tiene mala calidad o sea lo único que los juegos son antiguos de los años yo que sé de los años 90 80 y tanto antes de quizás mucho antes de los 2000 los más seguros lo que pasa es que ahora si investigamos los 120 juegos y todo eso es mucho rollo si opináis para ahí tengo like y demás oye pues hacemos una segunda parte viendo todos los juegos casi todos los juegos los de los de tiempo si es apoyado o sea incluso podemos echar algunas partidas quizás que por TikTok echemos algunas o sea por Iván Oli o el vejero extremeño me parece que me podéis encontrar por Iván Oli y ahí intentaré hacer algunos live like intentando de echar una partida y demás para por lo menos que que por ahora solamente he hecho algunos montajes de fotos y todo eso para entretenerme un poco y ya lo digo por mala la suerte la herida que tengo es que por ahora no sé si se podrá decir por aquí o no todo es investigar ¿sabes? abrigo un poco a ver si se puede decir ciertas cosas porque hay ciertas cosas que te bloquean ¿sabes? de esto de desvivir muchas palabras pues te dices ahí está pasado y quizás te metan ahí un doble amarillo o te bloqueen ¿sabes? vamos según lo fuerte que sea y claro yo eso investigaré un poco ¿sabes? y demás por desgracia se me ha metido la herida esa ¿sabes? me ha operado otra vez ¿sabes? y entonces llevo ya ahí unos cuantos meses que fatal pero bueno oye aquí en casita sin obligar vamos no obligarme mucho ¿sabes? me han dicho que tengas mucho cuidado claro que quiera o no la herida no vaya a ser que se abra otra vez o lo que sea y entonces tengamos otros disgustos y demás ¿sabes? y entonces por eso estoy haciendo últimamente aquí en casa ¿sabes? intentando de pensar ¿qué puedo hacer aquí tranquilamente? pero como muchos sabéis que he empezado el canal haciendo viajes y demás ahora no puedo por lo evidente ¿sabes? yo deseando de coger otra vez la moto y liarme otra vez averiguar sitios y demás ¿sabes? incluso para hacer urbes ¿sabes? porque también tengo un compañero que voy hacia urbes sin parar normal incluso muchas veces voy a averiguar yo antes los sitios ¿sabes? a hacer averiguar los sitios y todo eso si tiene a ver qué historias tiene y demás ¿sabes? y ya lo sigo y porque me ha abierto una página aparte del tiktok que tengo yo me ha abierto otra parte de paseer urbes ¿sabes? pero como ahora no puedo salir que digamos para ir ni nada de eso pues la tengo parada ya un poco más adelante cuando ya activemos la cosa ¿sabes? me active y demás que pase la cosa pues oye pues ya le metemos caña al asunto así que nada por aquí casi todo dicho aquí la maquinita de retro espero que os haya gustado si queréis hacemos una segunda parte y nada es deciros más si tenéis alguna idea que quiere que hagamos algún directo por tiktok o por aquí por youtube jugando a ver lo bueno que soy o lo malo que soy que lo más seguro o lo malo que soy y nada a disfrutar del vídeo muchas gracias no me enrollo más que ya me parece que me estoy enrollando mucho así que nada muchas gracias y hasta el próximo vídeo